Yo creo que estuvo muy bien Costa, por ejemplo, en llamar al AMPE, más allá del enojo de agente atlético de Tucumán. Cada uno tiene que convocar a sus mejores jugadores, por eso la FIFA intervino hace un tiempo, porque los clubes no querían dar a los jugadores. La fecha FIFA supone obligación, y son cosas que pueden suceder. O sea, ¿cómo puede hacer Barcelona ahora para culpar a Uruguay o a la convocatoria de Uruguay sobre la lesión de Araujo? Son cosas del juego, pueden pasar. De lo contrario, no nos montemos en el carro porque podemos chocar en la esquina, no sé, no nos vamos a un avión porque puede pasar, es imposible. Hay que afrontar la vida y son cosas que suceden.